Creo que hay mucho por trabajar en base al mandato del Cabildo en lo que viene después. Esta no es la finalización de una lucha, es el inicio de una lucha con grandes logros que hemos obtenido ya hasta el día de hoy, como es la de poder lograr en el 2012. No tuvimos absolutamente ningún logro con el censo. Aquí ya hay un compromiso y hay sobre todo la base sentada de que Santa Cruz es el departamento de resistencia, pero no solo de resistencia, ya se ha convertido en el departamento de propuestas para poder dilucidar los temas políticos con el Estado boliviano. Lo triste es que no ha salido ninguna ley, porque lo que queremos es la ley, la ley que salga. La voluntad política que tiene el movimiento al socialismo es cero. Ellos tienen mayoría, ni siquiera la del 2024 han podido avanzar, que es lo que nos preocupa. Pero creo que ya el tema de la fecha es un tema donde viene a ser el concho, si queremos, de lo que puede ser un logro del paro. Pero el 90% de lo del paro lo hemos logrado nosotros prácticamente en todo este tiempo. Hemos logrado revertir la agenda del gobierno, hemos logrado doblarle la mano al gobierno, hemos logrado muchísimo por hacer. Así es, la redistribución de los escaños, la reorganización de lo que son las circunscripciones y que hay una equidad entre el voto del campo y el voto ciudad, porque eso es lo que le da la posibilidad de tener mayoría al más. Es esa inequidad, si podemos decirlo, en el que no podemos ir a un escenario porque ellos siempre van a tener mayoría. Si nosotros tenemos que ver que un ciudadano es un voto y en base a eso repartirlo. Y ese escenario lo ha dado Santa Cruz nuevamente para que de aquí en adelante el movimiento al socialismo no esté haciendo sus maniobras políticas. Vamos a conseguir lo que es un nuevo padrón electoral donde vamos a poder dilucidar toda la preocupación de la ciudadanía. ¿Levantar las medidas mientras se da el tratamiento de la ley de la paz? Esa es una decisión que se va a tomar con el comité interinstitucional. El día de hoy tenemos una reunión con el rector y el presidente del comité a horas de la tarde. Y una vez tengamos respuesta a esa reunión vamos a hacerle conocer a la policía.